Sí. O sea... ¿Quién? Mira, ser vuestro amigo. ¡Corre! ¡Corre, corre! A mí ya sé que no va a entrar por ahí. Es que el payaso no hubiese... Sofía, ¿con quién hablas? Con el payaso. ¡Muy buenas, chicos! Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un vídeo algo especial. Y es que, bueno, está aquí mi querida sobrina. Aquí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a grabar un vídeo, no sé, tipo Halloween o algo. Tenemos que verlo, pero es que ha comprado una calabaza. ¿A que sea que os compré una calabaza? ¡Sí! Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer así, tipo Halloween. Y estamos aparte aquí en nuestra casa, en casa de la abuela. ¡Sí! Así que, bueno, vamos al salón y vemos qué hay por el salón. Que creo que ha dejado ahí la calabaza. Y encima son casi las nueve. Y esto es una casa muy grande, estamos solas y es todo muy turbio. Bueno, voy para el salón, que ahí está mi sobrina con la calabaza, que tiene una linterna incluida. Vale, enséñanos qué hay en la calabaza. ¿Hay caramelos? No, pero solo hay una linterna. Pero enséñame la linterna. Hay una linterna. Y otro día, cuando ya sea el día de Halloween, vamos a ir a rellenar la calabaza. Con caramelos. ¿Has escuchado eso? Sí, lo he escuchado. A ver. Bueno, ¿por qué cargarlo? Yo creo que ha sido imaginación nuestra, ¿eh? Porque... Sí, imaginación. Aquí no hay nada. Imaginación potaxi. Madre mía, si esto de noche. Uy, uy, uy. Hace calor porque todavía no es invierno, invierno y hace bastante calor, ¿verdad? Sí, sí. A ver, esta calabacita la os enseño. A ver, a ver, la calabaza. Madre mía. A ver, déjamela. Mirad, es una calabaza... Es una calabaza coche. Sí. O sea... ¿Qué? Hola. ¿Estás disfrazado porque es Halloween o por qué? Mirad, ser vuestro amigo. ¡Uh, que tiene un cuchillo de la bravesta! ¡Corre! ¡Corre, corre! Tengo que cerrar la ventana. Bueno, por ahí no puedo entrar porque hay una breja. Vale, vamos a la habitación. A ver, a ver, está todo muy oscuro. Yo tengo mi calabaza de calabaza. Está muy oscuro. ¿Por qué de esto? A ver. Voy a abrir por si acaso estuviese ahí. No está, ¿no? No. No aparece. No hay nadie. Estoy muy asustada, chiquita. Estoy muy miedo. Tengo mucho miedo. A ver si va a haber entrado por la ventana. No veo nada. Está todo muy oscuro. Yo me voy a asustar y cerrar la puerta. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Vale. Vamos a cerrar la puerta. Esta casa es muy grande. Estoy un poco rayada. Sofía. Veis, es una linterna, ¿no? Vale, parece que aquí... En esta parte. Va a poner una silla y todo. ¡Bueno, bueno! Vale, yo creo que no entra. Si no has cerrado ni la puerta. Puede entrar. Vale. Vale, ya sé que no va a entrar por ahí. Vale. Hemos cerrado la habitación literal. Así no va a poder entrar. Aparte, estoy escuchando un coche. O sea, que tiene que haber gente por fuera. O sea, yo creo que si pasase algo raro, vendría la policía. En cuanto viese que hay algo raro, ¿no? ¿Qué haces? Dame los dardos para que no tengamos mala suerte. Está jugando los dardos para que no tengamos mala suerte. Eso es nuevo. Vale, voy a asomarme a la ventana otra vez, por si acaso. No quiero que... A ver si nos vamos a enterrar aquí y luego nos va a entrar. Ya. ¡Ay, que está ahí, Sofía! ¿Qué? ¿Qué? ¡Abre la puerta! Que sigue ahí, sigue ahí. Espera, espera. Espera. Pregúntale tú, que yo tengo miedo. Pregúntale qué hace ahí, qué quiere. ¡Oh, no quiero ser vuestro amigo! Sofía, que eso es tu amigo. ¡Yo quiero! ¿Por qué no me dejas entrar y me abres la puerta? Sofía, no te acerques, que tiene un cuchillo. ¡Echarme fuerza, mamá, tata! ¡Acerca por aquí en línea! Podemos dar una calabaza. ¡No me sirve! Toma. ¡Yo quiero jugar! ¿Con quién, con quién? ¡Con la vida! ¿Y conmigo? ¿No prefieres jugar conmigo? ¡Acabaré entrando! ¿Cómo? Acaba de decir que va a entrar. Pues está todo cebrado. ¿Eh? ¿Ya no está? Sofía, se ha ido, creo que se ha ido. ¡No tengo miedo, tío! ¡No estoy seguro! Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Se le voy a cerrar todo por si acaso. Yo también. Voy a bajar la persiana, así no entra. Y tenemos que ir al salón a cerrar la otra, ¿eh? No hay nada. Mira, hemos puesto hasta eso, para que no entre. Ya. Sueltengo hasta calor. A ver. Vale, abre, abre. Espérate, tía. Voy a bajar la del salón, porque está la casa cebrada. No puede entrar por ningún lado. ¡Wow! Creo que se ha ido, ¿eh? Eh, tía, te veo mucho miedo. Se ha ido. ¿Qué pasa? Sigue ahí. Sofía, si no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No me ha aparecido, pero un payaso. No hay nadie, mira. Si te parece, esperamos un rato y después vamos al parque. Ay, sí, mejor. Así nos calmamos. Oye, tía, tengo una pregunta. ¿No nos están escuchando y va a ir al parque con nosotras? No, ahí no había nadie. Vale, porque estoy un poquito asustada. No había nadie. A ver. No había nadie. Pues vamos al parque. Vale, vamos a ir al parque, a ver si así se nos calma un poco estos nervios, porque... Vale, sal, 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 con cuidado, ¿eh? Y creo que el payaso no hubiese dicho nada. No hay nadie, ¿no? No, no hay nadie. ¿Vamos caminando? Espérate, voy a ver si... No te muevas. Vale, pues... De momento, por aquí no hay nadie. Pero aquí es donde se ha asomado, ¿verdad? Creo que sí. Porque estaba abierto. Me la he dejado abierta, macho. No, no creo... Por aquí no cabe, ¿no? Yo no quepo y yo tampoco. Vamos a asegurarnos de que no esté por aquí, porque se había ido a la otra ventana. Uf, qué frío hace aquí afuera. Sí, hace... Cuidado. ¡Ay, qué susto! ¿Qué es el coche? Ya. Vale, no hay nadie. Sí, hay personas. Hay gente, pero no es el payaso ese. Es que qué mal rollo, de verdad. ¿A ti te dan miedo los payasos? Sí, los de la Big Web también. Los de la Big Web. Pero yo ahí no compro, ¿eh? Oye, creo que es un payaso de la Big Web. Mi puta idea. Bueno, vamos al parque. Hace un frío y es que fijaros. Atentos, ¿eh? Al dato. Para ir al parque tenemos que pasar por aquí, mirad. O sea, mirad qué oscuro todo. Y el parque está allí. ¿A quién se lo cubre? Podría estar aquí, en la oscuridad. O yo qué sé. Mirad, chavales, lo que hay por aquí. Los gatos significan que van a ver cosas de terror. Que no hay nadie. Madre mía, qué chula tú con tu calabaza. ¿Me he traído la calabaza? No, porque... Ay, mira, voy a poner el caramelo. Porque no es el día 31, me la he traído. Porque si me viene el payaso... ¿Qué vas a hacer con una calabaza? Le puedo dejar ciego con la calabaza, con la linflaza, que se la ha tirado más bajo. Ah, bueno, puedes probar. Vale, pues hemos llegado al parque. No hay niños, ni el tato. Es que son ya las 9, más o menos. Ya, nos hemos venido por acá, aunque sea de noche para, pues, no sé. Aunque no haya niños, por lo menos estoy con mi cachorro. No hay niños. Bueno, eso significa que puedes jugar con todo lo que quieras. Vamos. ¿Por dónde vas a jugar? ¿Vas a jugar ahí? Sí. Vale. Va a jugar en el muñeco este. ¿Cómo se llama eso? La mezquín. Está mojado. Ponte en otro lado. ¿No te gusta? No. Bueno, pues te puedes poner así. Pues nada, voy a esperar a que juegue un ratillo en el muñeco ese, en el... Era un caballo, creo. Y nos vamos para casa porque es de noche, hace frío, ¿qué más? Sofía. ¿Qué? ¿A dónde vas? Espera, espérame. La estoy diciendo que no se mueva y se ha ido para allá. Qué peligro. Es que no me puedo despistar ni un minuto, macho. Yo soy el payaso criminal. Pero me van a... Sofía, ¿con quién hablas? Con el payaso. ¿Cómo que con el payaso? Sí. ¡Quítate de ahí! ¡Ven aquí! Pero no le hagas caso, me tienes que hacer caso a mí. Te voy a llevar a un mundo en el que te vas a divertir mucho. No, no, ¿pero por qué? Te vas a divertir, es el mundo de la risa. ¡No! Sofía, estira, estira. ¡Espira! ¡Ah! 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 ¡Mi sobrina! ¡Sofía! ¿Sofía? ¡Ay, no está! ¿Dónde puede haber ido si no puede ir muy lejos? Estoy que teniendo mucho frío. De repente no estás y esto es muy pequeño. ¡El mundo de las risas! ¿Sofía? De repente no hay nadie. ¡Sofía! ¡Madre mía! A ver, ¿qué hago yo ahora? Ha desaparecido. No sé qué hacer. ¡Uy! ¡Se le ha caído algo! ¡Eso es de mi sobrina! Se ha dejado la calabaza con la linterna. Espera. ¿Qué es esto? Una nota. ¡Espera que está aquí! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡No me ha dado tiempo de cogerla! ¡Me han dejado sus cosas! ¿Y qué es esto? Una nota. ¿Qué tiene sangre? ¿Qué es esto? Hoy no puedo respirar. ¿Qué pone aquí? ¿Ves? ¡Al sótano! ¡Que vaya al sótano! No hay nada detrás. ¡Está lleno de sangre! Espero que no sea de mi sobrina porque si no me muero, de verdad. Pues sótano, como no sea el de mi casa, no se me cubre otro. Pero estaba todo cebrado. No sé cómo ha podido entrar. Bueno, vamos, es mi última esperanza. ¡Vámonos! ¡Tienen sangre! ¡Es reciente! Espero que no sea de mi sobrina. ¿Venir al mundo de la risa? ¿Aceptas de venir al mundo de la diversión? ¡Aperte, mundo! ¡Aberta, mundo! ¡Aperta, mundo! Gracias.